Aquellos ojitos verdes con quien se estarán paseando Ojalá que me recuerde aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos inmuebles Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela pajarito pero si a mi vida vuelves Ha de ser con los ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los labores Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela pajarito pero si a mi vida vuelves ¿dónde estarán esos ojitos? Vuela, vuela quartz y veras Hora Такga, vuela on azúcar Vuela, vuela ten que ser verdes Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar?